Miren, traje esta canción, este rap que quiero compartir con todos ustedes. Yo! Un día estaba yo fumando mucha marihuana, tuve una gran idea, claro, por la marihuana. Me ocurrió rifar el palacio volador, así es uno de ustedes puede ser el gran ganador. Llovieron un millón de comentarios en mi contra, deben reconocer que como mis ideas no hay otra. Es una decisión tomada, ya no hay marcha atrás, solo quiero dejar hacerme del avión presidencial. Ale una diputada dará una solución, yo te pediría, mijita, no me ayudes, por favor. Le pido una disculpa a todos los diputados, los ha dejado en vergüenza de los mexicanos. Bueno, ahora ya que les comenté lo que pienso del avión presidencial, vamos a ver si quieren seguir conmigo. Te traigo una beca, te traigo muchos regalitos, te invito a mi palacio pa' que veas que está bonito. Si quieres un empleo, mijito, yo te lo consigo, pero tienes que prometer que seguirás conmigo. No creas lo que te dicen, tienes que confiar en mí, lo que dicen en las redes lo escribe puro fifí. Sabes que tengo otros datos diferentes al de esos vatos, se las verán conmigo, ya verás, me canso, canso. Y para toda la bola de conservadores que me dicen que no sé hablar inglés, les voy a rapear una parte de mi grupo favorito y una canción que me gusta. Yo. ¡Suscríbete al canal!